Negro turro ropa trucha, siempre ando fumando bajo la capucha A los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis, le falta mucha Le mando cumbia, le mando fruta Estoy con tu guacha que está que tose y tose Red turbia, por la ruta Anda a dormirlo que a vos quien te conoce Negro villero con vocabulario que se aprende adentro el barrio Mis compas si son turro, no como lo contrario Trabajamos duro y hoy somos millonarios Sacrificio puro, sin flasher de sicarios Siempre azúcar, nunca edulcorante Compa, cumbia piola pa' los delincuentes Siempre sigo siendo el mismo de antes Negro turro ropa trucha Siempre ando fumando bajo la capucha A los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis, le falta mucha Decime dónde están, que yo ando pegado como el boss y ran Si le metemos, le metemos cheto mal Bacano, con los guachos que me meten mano Acá somos puros como el polvo de altiplano Con los guachos que me meten mano, con los guachos que me meten mano Con todos la mano arriba o le partimos el foco A la capucha, a los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis, le falta mucha L.T. Vilar, eh Eri Santana Maciel Broderpa Wamblos Music Criterion Music Patrucha 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 Gracias.